La Comunicación de la Comunicación y el gobierno los iba rodeando General, tenga mi caballo váyase porque muchachos pero te van a matar, no le haces sirve más usted que yo y ahí lo descansaron, mira en la tarde lo vimos todos lo vimos, lo vieron los que le rompieron los pies fue Federico el Borrego y la Guada y lo hicieron ir a Sina con sus pies rompidos y descansos hasta el Campo Santo ahí están, están con sin gran y los cargamos que las crees de mi papo ¡Gracias!